Música Labrador honrar te quiero Con respeto y bizarría Vibra la guitarra mía Pa' que escuche el mundo entero Se hace eco mi madero Este sencillo homenaje Hombre de templo y coraje Madrugador en su apronte Vive tan solo en los montes O perdido en el obraje Música Su cama fue un encatrao Pa' descabezar el sueño De sol a sol con empeño Sin conocer el feriao Trabajaste resignado Igual que el güey obediente Sencillo, humilde y prudente Achaste con gran afán Y a golpe ganaste el pan Con el sudor de tu frente La zorra para rodear De media huella o entera Por la picada obrajera Va al tranco sin aflojar A veces sueles dejar En alguna descuidada Su ropa deshilachada Porque ha perdido la huella Y el viento juega con ella Adornando las picadas Con zorra, pico y machete El alza, prima y el hacha Y el torno que no se tacha Al monte fuerte se mete Con gran valor acomete Madrugón tras madrugón Más roja en ningún tirón Para ganar unos pesos Y la palabra progreso Solo conoce el patrón De los aportes ni hablar Pero si le descontaron Y nunca depositaron Ellos lo hicieron quedar Hoy tienen un buen pasar Esos corruptos tremendos El hachero está sufriendo Esta cruda realidad Él vive pobre nomás Todavía usa remiendo Con gran valor aconta Se refleja Y la hurga El trinco El trnco El trinco Gracias.